¿Has tomado Profaz o quizás conoces a alguien que ha consumido psicofármacos como Lorazepam? ¿Has tenido ansiedad o has sido diagnosticada de depresión? Son dolencias que quizás ni te has atrevido a hablar o que quizás no has encontrado alguien que te ayude a superarlas. Y es que a día de hoy, lamentablemente, la salud mental sigue siendo un tabú y no debería de ser así. Depresión, ansiedad, falta de sueño, diapetito, angustia, estrés... Son algunos de los síntomas que también nos trae esta pospandemia y que previamente ya existían, pero ahora se están agravando. Las cifras nos están diciendo que uno de cada cuatro personas ha sufrido miedo en los picos más altos de la pandemia a morir. Y ahora estamos viendo que casi la mitad de la población española tiene secuelas en el sueño, que le cuesta conciliarlo. Tenemos que crear un sistema público que tenga la suficientemente valentía y también la financiación oportuna para abordar la salud mental como realmente se merece. En atención primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario público, hace falta profesionales que aborden como se merece la salud mental. Pero que lo haga desde un enfoque de defensa de los derechos humanos, con un enfoque de género. Las mujeres sufrimos de forma diferente porque somos las que cuidamos y somos las que seguimos sosteniendo la vida. Pero además hay que tener en cuenta una problemática que ocurre tanto en Aragón como en el resto del Estado, y es la del suicidio. Hay que crear planes que hagan prevención a esta problemática. Tenemos que seguir construyendo un sistema público donde no sean las cifras que hay en nuestra cuenta ni en la visa lo que nos dice la atención que vamos a recibir. No puede esperar. Es el momento de construir un sistema público que realmente aborde la salud mental como se merece. Que lo haga con la financiación oportuna. Es ahora cuando debemos de hacer frente a todas esas secuelas que está dejando esta pospandemia. Debemos de entender que la salud mental es vital y no habrá salud sin salud mental.